En esta ocasión queremos cantarles un tema muy hermoso del maestro José Luis Perales Se llama... ¿Cómo se llama? ¿Y cómo se...? ¿Cómo será él? No sabemos, pero lo vamos a cantar así Mirándote a los ojos, juraría ¿Y tienes algo nuevo que contarme? Empeza ya, mujer, no tengas miedo Y se va a la mañana, se la tarde Y se va a la mañana, se la tarde ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde eres? ¿A qué dedica el tiempo libre? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde eres? ¿A qué dedica el tiempo libre? ¡Pregúntale a mi amor! ¡Pregúntale! ¿Qué te harán robando un trozo de mi amor? Oh, oh... Y mi amor... Oh, oh... ¡Gracias!